Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Un vecino que promueve desde ese territorio hacia nuestra nación violencia, narcotráfico, paramilitarismo, crimen organizado. De hecho, delincuencia común de la peor calaña, como la que pudimos ver en algún momento, no solo en la cota 905 y en otros lugares de la geografía nacional, particularmente en estados fronterizos, sino la modalidad, por ejemplo, del secuestro exprés, de raptar una persona totalmente rendida, desarmada y luego aparecer picada al peor estilo de las casas de pique, que en Colombia, obviamente por parte de estos grupos que estoy denunciando, criminales, paramilitares, vinculados al Estado colombiano, históricamente, que asesinaron hace décadas a líderes históricos como Gaitán, a senadores, a gobernadores, a todo lo que implicó una generación de relevo desde la izquierda democrática revolucionaria colombiana, como la que militó en la Unión Patriótica. Se habló del exterminio de más de 5.000 personas vinculadas a la Unión Patriótica, que fue un proyecto que se dio en esa nación producto de una pacificación fallida también. Allí murió una juventud realmente digna de esa nación, donde incluso cayeron también personas que fueron electas a cargos de elección popular, creyendo en esa pacificación. Pero a partir de allí, también un segundo intento de pacificación fallido, bajo la sombra de Juan Manuel Santos, a quien le dieron el premio Nobel de la paz. Imagínense ustedes que a partir de allí han muerto más de 1.000 excombatientes, de quienes decidieron rendir sus armas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia